Castígala, dale un latigazo, que ya se está buscando un fuetazo, dale tu perreala, que con ese cuerpazo, te ganan todos los casos. Castígala, dale un latigazo, que ya se está buscando un fuetazo, dale tu perreala, que con ese cuerpazo, te ganan todos los casos. Ya, ey, rompiendo la ley, empintolao con los locos que estamos en play, rompiendo todo como rompemos los veis, anda conmigo que tú andas con los feis. Ven para, date, castigo, maltrato, tú te portas mal mami, eso es todo el rato, tú eres mi gata, yo soy tu gato, no sé qué piensas tú con esa cara que no rompe nada. Pégate, pegado a la pared, hagamos lo que quiera que en lo oscuro no se ve, mientras yo te perreo, sedúceme, mientras yo te perreo. Tú tócame, dale, pégate, pegado a la pared, hagamos lo que quiera que en lo oscuro no se ve, mientras yo te perreo, sedúceme, mientras yo te perreo, mami, tú tócame. Castígala, dale un latigazo, que ya se está buscando un fuetazo, dale tu perreala, que con ese cuerpazo, te ganan todos los casos. Castígala, dale un latigazo, que ya se está buscando un fuetazo, dale tu perreala, que con ese cuerpazo. Te ganan todos los casos, tiene curiosidad de lo que le voy a dar, pero le voy a dar con mucha maldad. Hey, no es menor de edad y le gusta la oscuridad, me dice que está loca, que no le importa na'. ¿Por qué? Anda con lo feo, dejen el murmureo, ya casi canta, escribo en hebreo. Me encanta cuando me baila mami este perreo, me dice, te amo, que yo siento que hasta me lo creo. Quédale morena, tira un pie al bote, que yo le respondo a todo eso sobre la poste. Yo hago que la calentura se te note, oye, y que también se te note, que tú estás al garete. Al garete, tú estás, al garete, tú estás, al garete, tú estás, al garete, al garete. Hey, te voy a dar perreito pa' que respete ya. Mami, yo soy Shawex, West, West, yo soy Shawex, West, West. Hollywood Studios, hey, Faraona Record. Y tú sabes quién produce, Lil' Banda on the motherfucking building. Alma negra, baby, alma negra, baby. Barranquilla, Colombia, no te confunda. 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 Gracias por ver el video.